Hemos sido, durante la historia, fuimos varias veces invadidos por los norteamericanos, pisoteados por los norteamericanos, todavía nos siguen influyendo y dando órdenes, pero seguimos nosotros de la callos con los americanos, haciendo lo que ellos dicen. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Cuál considera usted que debe ser la medida de coerción que se impondrá a los implicados en caso coral? ¿Cuál considera usted que debe ser la medida de coerción que se impondrá a los implicados en caso coral? Dice impuesta, pero todavía no se ha impuesto. Eso lo vamos a arreglar. Señores, háganos el feedback, 829-451-3381, y en el camino le vamos a leer su comentario, le vamos a leer sus respuestas, le vamos a hacer el feedback. Así que comuníquese con nosotros a través de la red social WhatsApp, que ahí está. Muy bien, vamos al tema. Nuevos detalles de Operación Caracol Red Delictiva Millonaria salpica altos rangos, según Ministerio Público. Entre las nuevas informaciones dadas a conocer por el Ministerio Público en torno a la operación coral, está que el ex subdirector de la policía, Neyvi Pérez, recibió dinero del entramado de Adán Cáceres, según la PETCA. El ex subdirector, quien se vio envuelto de un escándalo en el 2019 por presunto abuso psicológico a una menor de edad, ha salido a relucir entre los nombres mencionados por el Ministerio Público en su expediente del caso de corrupción desmantelado mediante la operación coral. En este mismo orden, el PETCA menciona que el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Félix Alburquerque, con Pres, formaba parte de una coalición de funcionarios que encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre. El mayor general del ejército, Adán Benoni Cáceres Silvestre, nombró a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestul y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial Cuset. Les asignaba un sueldo de entre los veinte mil y setenta mil mensuales con la condición de que estos debían entregar hasta el ochenta por ciento de esa cantidad al alto oficial. Recordamos que será hoy miércoles a las once de la mañana cuando se conocerá la medida de coerción a los implicados en este caso de corrupción administrativa. Así es, esa es la noticia, ¿no?, el informe alrededor de cómo se viene desarrollando el tema del caso Coral, ¿no?, que está manejando el Ministerio Público. Muy bien, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Gracias, Amado, gracias, Yerlán, amables televidentes, Carolina, que se integra también. A Dios las gracias por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, que nos dé inteligencia para entender estas cosas, cosas que parecían normales. Buenos días, yo soy Francis Rodríguez. Bien, pues vamos a darle de una vez lo nuevo que hay con relación al caso Coral. En definitiva, lo que vemos es toda una descripción de cómo operaba y refleja el trabajo de investigación. Independientemente de cómo quieran llamarlo, definitivamente se produjeron hechos de forma oculta en principio, pero aparente, que nadie decía, que nadie denunciaba. Y esto hace que uno ciertamente le dé el compás de espera y, en cierto sentido, la confianza de que el Ministerio Público, lejos de lo que se está pretendiendo establecer, de que sea un show mediático, de que sea una persecución política, nadie puede negar que ningún militar, por alto que sea su rango, pueda alcanzar en los años de vida que ha tenido, con los salarios que ha tenido, obtener una cuenta bancaria y propiedades como la que poseen estos individuos. Nadie. Si hacemos, si entró en el 82, si entró en el 74 y hacemos al momento que salió en el 20 y decimos cuánto salario ha ganado, rebajamos los costos de vida normales, si paga casa, si paga luz, si paga colegio, si paga combustible. Y lo que quede de ahí es de él. No alcanza ni el 1.0, del 0.0% a lo que hoy tienen. Entonces, en algún momento esto tiene que explotar. A alguien se le debía de explotar la vejiga, porque esto como que se lo iban pasando, porque esto, cada gobierno ha hecho su riqueza. En la forma que le ha permitido la propia... La enseñanza de Balaguer. La propia... La propia... 309 millonarios. La propia historia de la política dominicana. Y sí es cierto, aquí se evaluaban la cantidad de quienes entraban al renglón de millonarios, porque eran, a pesar de la discrecionalidad de los bancos, eran evaluaciones que el propio Estado hacía de cómo estaban las riquezas o los ahorros de su propio funcionario. Y eso es sencillo. Usted compró un apartamento o un familiar suyo cercano compró un apartamento, se refleja. Impuestos internos están ahí, no necesita ir a buscar a nadie. Ahí están los datos, cédula y relacionado, así es que se llama, porque después del sistema de evaluación personal que tenemos, donde se da el buro de crédito, ustedes no han visto esas certificaciones, le dan teléfonos relacionados. Que eso no hay que ir muy lejos. Sí, una base de datos. Una base de datos donde está la frecuencia de mi llamada, con quien yo me relaciono, y cuáles son mis familiares más cercanos. Entonces, un voto de confianza a que esto tenga finales, finales de verdadera implicación y condena de los casos y de mistificar de que cuando se intenta corregir cosas como esta o perseguir cosas como esta, no se quede en un simple show mediático. Así es. Gracias, Francis. Carolina está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Gerjan, y toda la gente que está con nosotros en este momento. Bien, adelante, Carolina. La verdad es que tú te preguntas cómo es que hay cosas que, en tu círculo de trabajo, en tu círculo familiar, en tu círculo social, no te puedes dar cuenta. Refiero a esto porque nosotros debemos de recordar, amados, amigos televidentes, que teníamos un presidente que en principio decía que actuaría por el rumor público. Eso quedó de lado. Vamos a dejar eso al principio. No hubo rumor público. No hubo. Pero también teníamos un presidente que en los pros... No hubo. No hubo, ¿verdad? Porque había una procuraduría que no hacía que hubiera nada. Pero te debes de dar cuenta en tu círculo que sucede. Tu círculo cercano, estamos hablando, no estamos hablando de funcionarios de menor nivel ni de gente por allá en una empresa privada. Estamos hablando de tu gente de confianza, de tu familia. Entonces, teníamos en este proceso de ocho años de la pasada gestión a un presidente también que decía y que preguntaba que dónde estaban los casos de corrupción, que dónde está, que se lo mencionen. Entonces, hay que preguntar dónde estaba el expresidente Danilo Medina, que no se daba cuenta de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estamos hablando de este señor, el Cáceres, el apellido Cáceres, que manejó más de tres mil millones de pesos en ocho años. Estamos hablando de que supuestamente, según el Ministerio Público, este señor cobraba un porcentaje para nombrar oficiales. Pero, ¿y cómo esto no salía, no se escuchaba? Nadie decía nada. Hablar de que el estallido de esta bomba, porque esto es una bomba, porque estamos hablando de un seguridad del exmandatario de la República Dominicana. O sea, se supone que una persona de mucha confianza del presidente. El jefe del cuerpo de ayudantes, imagínate. Sin recordar que, por otro lado, sin recordar, recordando también, esta es una persona cercana al presidente. ¿Y ese es el que permitía o no que se le acercara? Pero cuando ponemos a esta persona de confianza, de seguridad del expresidente, del exmandatario, entonces también debemos de recordar el caso Antipulpo, de familia del expresidente, el hermano, la hermana, altos funcionarios ligados a estafas descabelladas, descaradas al Estado. Y el presidente no sabía nada. Yo le comentaba a Francis cuando veníamos que si había visto un video que se ha hecho viral en el día de ayer donde el señor Racine le hacía referencia a Danilo Medina que se entregara para que se acabe el relajo y que no sigan persiguiendo a su gente, de manera irónica lo decía. Entonces, yo reflexiono lo siguiente, sin ironía. Yo creo que el presidente está llamado de alguna forma a dar la cara, él mismo ir. ¿Por qué? Él no ha sido tocado. No, pero yo no me refiero a que él ha sido tocado. Y no lo van a tocar. Ni lo van a tocar. Yo me refiero a que toda la gente en estos procesos de investigación y del Ministerio Público que está haciendo un trabajo son muy cercanas a él y que fueron puestas en su función. Muchos por decreto, otros porque sencillamente eran familia y eran quienes dirigían. Y de alguna forma, cuando tú eres el jefe, cuando tú eres el encargado, cuando tú eres el director, tú eres el responsable, casi directo, de todo lo que acontece en tu gestión. Y creo que el presidente, que no lo va a hacer, ni va a ser llamado ni nada, ni mucho menos él va a tomar la iniciativa. De hecho, lo que vemos es el PLD diciendo que es un asunto de persecución, que esto y aquello. Esa es la estrategia. Y lo más posible y seguro es que esto quede así como va quedando todo. Y el ya en la antigua. Miren, yo me comprometo hoy, voy a anotar aquí, me comprometo hoy a mañana a traerle un fragmento de los discursos de la época democrática de la República Dominicana. Y me refiero desde 1966 a la fecha. Lo prometo. Mañana porque yo lo tengo. Y porque lo he escuchado todos y cada uno de ellos. Los de Balaguer. ¿Para qué? Para que ustedes escuchen el discurso. De cómo ellos decían que iban a perseguir la corrupción y que iban a evitar que los funcionarios se hicieran ricos con el dinero del pueblo y que no abusaran. ¿Pero quién Balaguer? ¿Pero qué tú dices? ¿Todos? ¿Pero qué? Oh, pero no acaba de decir Carolina que en un momento se escuchó decir a Danilo Medina. Eso lo sabemos. Eso te lo puede economizar ese... No, yo lo voy a traer. Sí, pero eso lo sabe. No, yo lo voy a traer porque hay gente a veces como que se cree. Señor, aquí históricamente no va a pasar una persecución más fuerte contra la corrupción que cuando agarraron a un presidente, Salvador Jorge Blanco. Lo procesaron. Lo procesaron y lo condenaron a 20 años y luego la historia demostró, pero la sociedad en ese momento no lo podía ver. Ahora sí se ve. Bueno, la sociedad demostró que era falsa la acusación. que no tenía el presidente nada que ver con lo que había sucedido con alguno de sus funcionarios. La pregunta es... Acuérdate que la conclusión de ese caso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Cómo así? Oh. De la misma línea. Exactamente. Ah, entonces la justicia se pone a favor del poder político. Yo no he hablado de la justicia. También le voy a traer a ustedes... El asunto terminó en el gobierno de Hipólito. También le voy a traer a ustedes un escrito, un reportaje de un grupo de expertos que se publicó en el New York Times que habla de la justicia. ¿Se acuerdan de lo que yo decía de la justicia en América Latina? Se lo voy a traer para que ustedes vean. Yo quisiera ver la corrupción. Yo quisiera ver la persecución de la corrupción. Pero vamos a perseguir la corrupción. No vamos a perseguir a un grupo que se ve claramente que es una línea directa contra una figura política. Y eso lo daña. Ahora, eso sí es feo que lo estén implicando en lo que no han hecho. Eso lo daña. Porque no me van a decir a mí que aquí solamente hubo corrupción en los gobiernos de Danilo Medina. Y lo de Lionel. Y lo de Hipólito Mejía. Vamos a retrotar a él. Va a ser difícil porque ya Felipe Bautista fue preso y puesto en libertad. La doble persecución es un salvo conducto. Y allá con piedra lo ligan. Qué ameno, ¿eh? Lo ligan con piedra. ¿Qué hago? ¿Me río de eso que le acabo de decir? Sí, 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 me río de eso. Claro. Me río de eso. Hasta aquí no voy a reír. Mira lo que le acabo de decir. Pero Francis lo dice porque es del grupo de la fuerza del pueblo. Fíjese usted que él lo dice. Pero él es de la fuerza progresista. No, yo soy de la fuerza nacional pobrecita. La fuerza del pueblo de la gente, Lionel. Fíjate tú que el entorno del propio Lionel que sabemos. Porque ven acá. ¿Cómo llegó Lionel y ese grupo al poder? Con la ayuda de Balaguer y de Juan Bosco. ¿No se acuerdan ustedes de aquello que decían? Y siendo Lionel el presidente de la república. Llegaron en chancleta y salieron en jipetas. Señores. Lo mucho está... Funglobe. Lo mucho está Dios lo ve. Pero nadie investiga eso porque no es el momento político para eso. Entonces, la corrupción ciertamente hay que perseguir a la República Dominicana. Pero no dirigida. Ciertamente yo leí ayer a Francisco Peñaguaro. Que le he dado una sugerencia. Ha tirado tres artículos. Y mira, es importante lo que él escribe. Oye, me han tirado tres artículos. Que no conviertan la justicia en una cuestión de odio personal. Porque cuando llegue otro al poder, que tarde o temprano van a llegar al poder. Sea uno, sea el otro. Entonces van a comenzar a perseguirse uno con otro. Y van a convertir la justicia en una porquería. Dime y direte. Mira, una de las cosas que no se puede apretar mucho el tema. Y eso le pasó a Vincho Castillo. Llegó un momento en que ya la sociedad cambió la actitud frente a Vincho. Cuando Vincho comenzó el proceso de persecución contra Salvador José Blanco. Que lo comenzó escribiendo artículos en el listín diario largos. Artículos que eran páginas enteras. A veces le dieron página y media en el listín diario. Estoy hablando de un periódico que en ese tiempo no era el periódiquito que soy. En términos de tamaño me refiero. Era un estándar normal. Es decir, un periódico que era una sábana de este tamaño. Y ahí él escribía artículos que eran página entera y página y media. Yo recuerdo uno que él tituló, que decía, la investigación criminal es fascinante. Y entonces comenzó a hablar sobre eso. Y decía, bueno, era, 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 Vincho estaba en su mejor momento. Era un artículo hablando sobre cómo debía de investigarse el crimen. Y decía que una de las cosas que no debe tener nunca el investigador es, o que debe tener siempre el investigador, al revés, es una alergia incesante al prejuicio. Decía Vincho en esos artículos. La cuestión es que al final del tema, al final del tiempo, cuando ya Salvador Jorge Blanco estaba en el piso, ya le habían contado tres, más de tres veces, como hacen con los luchadores, pues todavía Vincho seguía encima de él. Y mucha gente le aconsejó al doctor, incluso públicamente se lo dijo, que abandonara ya eso. Él no lo hizo, continuó con eso y entonces ocurrió una vuelta, una vuelta. La gente comenzó a ver a Vincho como un individuo perverso, que lo que estaba era en contra, que era un problema personal. Porque ellos fueron amigos, amigos íntimos, amigos de llevar. Amigos full. Amigos full, exacto. Pero eso está explicado en la carta que le enviara previamente Vincho a su amigo Salvador Jorge Blanco. No, no, está bien, está bien. Y le hizo pichón. Lo que te quiero decir es que la gente, la gente, la gente, popularmente dice en un refrán, y que parece medio feo, pero es la verdad, el mucho joder preña. Entonces, hay que tener en cuenta, porque es muy probable que tú, intentando una persecución rayé, hasta el final, lo que hagas es que convierta al villano, lo convierta en víctima. Y hay que tener mucho cuidado. Yo quiero aprovechar el momento que me corresponde en este comentario, para reivindicar algo. ¿Cómo fue? ¿Dónde quedó? Sí, me queda. Yo pensaba que era. No, me queda. Y si no me queda, yo lo voy a coger. Digan algo. Ah, pero ahí, conmigo. Ah, pero ahí, conmigo. Ah, pero ahí, conmigo. Ah, pero ahí, conmigo. Sencillo, atento a mí. Atento a mí. Atento a mí. Es sencillo. Mira que vaina. Atento a él. Mira, es sencillo. El tiempo es tuyo, amado. Y voy a pelearlo contigo. Le queda, dice. Miren. Además, es el que me va a llevar a vacunar. Yo voy conmigo. Vi una información dentro de este tema del coral que involucra al general Navy Pérez. Yo le voy a decir algo. Ay, Navy Pérez. Tienen que decírnoslo. Tienen el mismo. O sacárnoslo de frente. Y a mí tendrían que probármelo. Y oiga lo que dice. Habría que probarlo. Oiga lo que dice, que le dieron 100 mil pesos. Y usted se cree. Pero tú no lo viste en la información. Sí. 100 mil pesos. Usted se cree. No, 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 no. Puede ser que se lo hayan dado, pero es probable que se lo haya ganado haciendo algo. Porque Navy también es un profesional. Claro. O sea, no es simplemente un policía. Entonces, señores, cuando es una ridiculez que se nota que hay un interés de meter a Navy Pérez que es un caballero. Eso es ridículo. Un individuo donde se está jugando miles de millones. Mire, yo trabajé con Navy siendo procurador de la corte y él siendo jefe del comando regional noreste. Tuvimos actividades en Samaná, en Las Terrenas, en Salcedo, con el tema penitenciario. Con muchísimas cosas trabajamos Navy Pérez y yo. Y yo sé la clase de caballero que es ese señor. Entonces, lo mismo pasó con el asunto de la menorcita aquella. ¿Te ves? Sí. Que lo quisieron meter y que él le hizo como una presión psicológica. Y lo querían meter en el lío de la supuesta violación o... ¿Lo querían joder? Siendo su director... ¿Tú quieres decir? ¿Lo querían joder? Mira, siendo su director de la policía. Exactamente. Miren, señores. Óyeme, ¿cuántos demonios se abren cuando hay principal día en la policía? Para que lo sepa. Si la policía es terrible. Es implacable. Terrible, terrible. Yo digo que al general Ten, al chino, que Ten Santiago, que ha sido uno de los mejor valorados, han intentado hacerle mil diaboluras para que no sea jefe o director de la policía. Así es. Hay un general que está en esos mismos rangos y me decía los otros días, ya yo lo que quiero es salir de aquí. Me dio mucha pena porque yo sé lo que ese general, ese coronel, perdón, quiere la policía. Lo conozco. Y se va a tener que ir de ahí. No se fue ya. Todavía. Creo que está como en ese proceso. Es increíble que la policía patee a gente decente, a gente buena, a gente que todavía puede dar, que puede producir muchas cosas para la policía teniendo tan mala imagen. Es como cuando tú tienes una gente que se le llenó la cara de lodo y hay alguien que está tratando de quitárselo y tú no quieres. Amado. Es más o menos lo mismo. Una pregunta. Cuando se da fuerza pública, la policía permanece siendo custodia. ¿Ya pasó ahí? Claro. Una de las cosas que se le dice a los dueños, sobre todo cuando son... Yo no sé qué está pasando en Salcedo, en el coronel de Salcedo, que me escuche bien, que yo he tratado de verlo en más de dos ocasiones para tratar un caso con él y advertirle que lo están usando a ellos. Pero me da pena que en los momentos donde la policía tiene el rango más bajito en cuanto a institución del orden, es cuando los policías están desboscados y haciendo lo que le vengan en gana. Parece ser que le están pagando a un grupito de policía. Miren. Bajo el mando del coronel. Miren, con relación a lo que decía el compañero Amado. El compañero Amado hacía referencia a lo de victimizar. Y eso es justamente lo que decía José Francisco Peña Guava en su escrito, cuando él hace referencia a que tanto eso mismo hace daño. Entonces, con relación a la persecución contra la corrupción, si usted le da para atrás la historia, señores, vayan para allá, vayan a YouTube, lo que no le gusta leer, vayan a YouTube, que eso está ahí, para que ustedes vean como en el año 2000 aquí, barrieron con muchísimos funcionarios. Y luego en el 2004, otra vez barrieron con muchísimos funcionarios. ¿Por qué se da así? ¿O ustedes no se acuerdan de Siquio? Que lo metieron en un libo a Siquio. Oye, y le embarran la imagen durante un tiempo, lo que pasa es que ya la gente se olvidó de eso, porque el dominicano es de memoria corta, el dominicano no anota nada, es de memoria corta. O sea, me refiero a la mayoría. Si usted le da para atrás la historia, se va a dar cuenta que históricamente, cada vez que hay un cambio de gobierno, hay una persecución y te ponen allá arriba el tema de la corrupción. Y te van a justificar cuatro años, yo no estoy diciendo que no hubo corrupción, sino que está muy dirigida hacia una figura específica. Fíjense ustedes que es el entorno prácticamente del expresidente Danilo Medina, el que está involucrado. ¿Quién es el último que gobernó? Ajá. ¿Y cómo que tú vayas a la corrupción? Y pareciera que estamos buscando, porque tú me vas a contestar y me vas a decir que yo estoy justificando, trayéndote otro caso, como lo estás haciendo tú, trayéndolo del pasado, ahora bien. Pero ahora mismo, en la actualidad, este proceso que dio al traste con la tranquilidad que ellos tenían cuando salieron airosos del gobierno, haciendo aparentar de que nunca hubo tráfico de influencia, nunca hubo corrupción. Danilo, mira, para mí, Danilo, en su declaración jurada, se autoincriminó. Porque nadie puede creer que un hombre con el poder, como se manejó fuera del gobierno, siendo contrario a su propio gobierno, cuando salió del poder, cuando renunció a Lionel, mantenerse ocho años fuera de ahí, a base de espada, y venime a decir que él tiene un patrimonio de 25 millones. ¿Cuál es la fortuna de Lionel? Tú puedes decirle aquí. ¿La fortuna de Lionel cuál es? No, dámela, no la sé. Para que la busquemos. No, no, pero no me la dé. Para que tú veas que los presidentes, ningún presidente va a aumentar su fortuna. No, pero espérate. Ningún presidente lo hace. Tú viste a Hipólito Mejía, ¿cuánto demostró? Y lo hizo en su momento. No, pero espérate, espérate, un momentito. Hipólito Mejía es un empresario de la agricultura. De lo más propio de la República Dominicana. Pero el que está en esos... Diferente a Lionel y diferente a Danilo. En los que están en esos niveles, los que están en esos niveles presentan su realidad. Ahora bien, ¿Usted ha visto a Lionel guapiar poder como lo guapió Danilo y su grupo? ¿O fue Lionel un académico que está ahí en la academia? ¿Pero que me estás mezclando tú lo mismo? Porque yo te estoy diciendo... Es que Lionel, es que no me traiga a Lionel. Vamos a hablar de Danilo. Danilo demostró que tenía 25 millones de presupuesto familiares. De vaina. Mira, en referencia a lo que... Y cuando tú vienes, el hermano, que nunca ha sido empresario, como tú dices, que nunca ha sido más que un come mierda de ahí de... De la capital. Pero una pregunta. Ahora que tú vienes a ver el hermano de Danilo, ve que te la voy a poner fácil. 6 mil millones. Tranquilo, tranquilo. ¿Quién era Feli Bautista? ¿Quién era Feli Bautista? ¿Otro come mierda? Dele en oportunidad a la dama, señor. Las cajas chicas de Lionel. Pero está ahí la corrupción. Pensiga que mientras tanto están persiguiendo esto. No te molestes. Pero la corrupción es esa. En referencia... Miren. No sirve la vaina. Oiga, adelante Carolina. No sirve la vaina. En referencia a lo que decía Tony Peñaguaba y que de alguna forma... Me salió el barrio. No, pero dos veces. Dos veces. Que de alguna forma te sumas al comentario que hace el señor Peñaguaba de que es un asunto de persecución de cuatro años de un partido y que luego viene el otro y que lo persiguen. Ahora bien, al final, ¿quién es el beneficiado? Porque tú piensas... Aunque no lleguen los casos al final, es una forma de la gente ir observando cómo es el comportamiento y el manejo de los políticos. Señores, Gerján, si el PLD, si Gonzalo Castillo estuviera ahí, ¿iba a pasar lo que está pasando? No. Aquí no se sabe lo que iba a pasar en este país con el desroche, con el desvío... Con Gonzalo se demostró que ese señor no tenía referente de dónde tener tanto dinero. Pero, señores, hay que ver lo que pasó en los procesos electorales en este país, que lo mucho, como dijeron ustedes, que hasta Dios lo ve, ese desroche, ese avasallamiento de dar hasta los pan, el salami, el huevo, llevarle gas a la gente. O sea, el ciudadano, el dominicano entendía, pero ¿y qué es esto? O sea, se sobrepasaron, se sobregiraron, perdieron la visión, perdieron el norte, el grupo, el círculo del presidente Medina se olvidaron de que iban a salir de ese Palacio Nacional. Y eso es el resultado de lo que tuvieron en las elecciones del 16, aunque tú digas que no, y lo que tuvieron en las elecciones a nivel presidencial. ¿Y cuándo van a buscar preso a Tony Peñaguaba? Debieran de buscarlo también. Lo están haciendo y es un caso reciente, reciente y que está clarito. ¿Cuándo lo van a buscar? ¡Nunca lo van a buscar! ¡Nunca lo van a justificar! Pero eso está transparentado, se le entregó a quienes se le entregó, son los artistas que lo tienen. ¡Ajá! Y no hubo una reflexión ahí. ¿No lo dijo? No, espérate. Ahora, Tony Peñaguaba recibió un porciento como recibía este general. ¿Qué es la corrupción? No lo estoy justificando, es que lo... Vamos a la pregunta del día. Que lo encajen bien. Oye, esa vaina. Que lo encajen bien. Vamos a la pregunta del día. Ahora está bien, porque son... ¿Cuál considera usted que debe ser la medida de coerción que se imponga a los implicados en el caso Coral? Háganos el feedback. 829-451-3381 a través de WhatsApp. Adelante, Carolina. No, esa gente... Todo el mundo va preso ahí.